Joan Sister confirmó los rumores sobre la colaboración con Nicky Nicole Para terminar, Nicky Nicole, ¿se viene algo sí o no? Se viene algo Desde finales de septiembre se crearon especulaciones sobre una posible colaboración entre Nicky Nicole con el cantante chileno Joan Sister Las mismas habrían comenzado luego de que la cantante compartiera una historia a través de su cuenta en Instagram Mostrando el estudio donde se encontraba De fondo se escucha La Terapia, una de las últimas canciones del músico Esto es lo que habría llamado la atención de los seguidores que inmediatamente comenzaron a rumorar la posibilidad de un featuring entre los cantantes O incluso que La Terapia tuviera una remezcla con la participación de Nicky Nicole Fue hace poco que el chileno, durante una entrevista, confirmó las especulaciones sobre el junte musical con la cantante Lo cierto es que el músico no habría dado más detalles sobre si la colaboración se trata de un tema inédito o del remix de La Terapia Por lo tanto, habrá que esperar más información Por otro lado, algunos seguidores creen que si La Terapia tuviera un remix, Bray Tiago podría ser otro de los artistas en sumarse Esto es probable, ya que el boricua en una entrevista pasada reveló su interés por sumarse al proyecto Cuéntanos qué te parece la idea de que Nicky Nicole se suma al remix de La Terapia Y que este a su vez cuente también con la participación de Bray Tiago Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video